... Estamos concentrándonos, llevamos ya desde finales de mayo... ...por todos los recortes que sufre la Administración de Justicia aquí en Cataluña... ...consideramos que si la justicia no tiene los medios suficientes... ...para poder trabajar, uno de los pilares de la democracia pues se desquebraja... ...con lo cual nuestra protesta es ya no solo por los recortes que sufrimos... ...como funcionarios, sino porque la Administración de Justicia... ...es básica en una democracia real. Bueno, nosotros estamos en huelga desde el 4 de septiembre... ...y lo que hacemos aparte de la huelga que están secundando los compañeros... ...es concentraciones tanto aquí como en el Departamento de Justicia... ...como en el Parlamento de Cataluña... ...y no nos queda otra, la movilización en la calle... ...la Administración se niega a realmente llegar a una negociación... ...para solucionar los conflictos de déficit de medios materiales... ...que tiene la Administración de Justicia y de funcionarios... ...y la única táctica que nos deja es la movilización en la calle. Agradecerles al comité de huelga que también hayan acudido hoy aquí... ...el acto de hoy es un apoyo a todos los compañeros que lo necesitan... ...que están de huelga, incluidos y particularmente... ...los compañeros del decanato que andan todos por aquí. Pero... ...tenemos que apoyarlos, compañeros, porque la visualización de la huelga... ...la hacen ellos y la hacemos nosotros con estos actos como el de hoy. Al comité de huelga le estáis generando una duda hoy... ...porque resulta que al departamento vamos los que vamos... ...y hoy aquí estamos como tres veces más. Es un poco triste que lo digamos, pero hoy no es realidad. Creo que tenemos que valorar si queremos que nuestra huelga se visualice en la calle... ...o si vamos a protestar al que cada día nos provoca. Al que cada día nos provoca. Bueno, en todo caso, es un tema que lo trataremos al comité de huelga y que lo valore. Mientras tanto, fuerte apoyo a todos los decanatos que están de huelga... ...al respecto a los decanatos que están de huelga. Bueno, en principio, las movilizaciones de justicia... ...se declaró una huelga indefinida desde el pasado 4 de septiembre... ...están yendo según lo previsto. Hay determinados servicios de huelga, hay compañeros apoyando a los servicios de huelga... ...y el funcionamiento es adecuado. ¿Por qué protestamos los funcionarios de justicia? En primer lugar, por el servicio público. Porque la administración de justicia, igual que el resto de servicios, ha recibido los recortes... ...tanto del gobierno de la Generalitat como del gobierno central. Y después también protestamos por nuestras condiciones específicas. Derechos que nos han suprimido sin tener razón de ser, que ha costado muchos años conseguir... ...y derechos retributivos que nos quitan cuando los funcionarios de justicia... ...no somos personal de la Generalitat, somos personal del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, se produce la paradoja de que en las oficinas judiciales hay funcionarios del Ministerio... ...igual que nosotros, léase jueces y magistrados y secretarios, que no reciben el recorte de paga... ...mientras que el resto de funcionarios sí que lo recibimos. Por ahora, las respuestas que estamos recibiendo del departamento son absolutamente insatisfactorias. Por lo tanto, continuará la situación de huelga. Nosotros lo que queremos es que el departamento se ponga a negociar con nosotros para solucionar este problema. A día de hoy, no sólo no se pone a negociar, sino que encima provoca al personal poniendo informaciones... ...que no son ciertas en la intranet de justicia, a la que accedemos todos los funcionarios... ...y dándonos su versión deformada de los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!